Nunca había bailado tanto como en la máscara. Me duele todo el cuerpo. Creo que necesito un gran descanso. Esto es lo que necesito. Colchones Restec. Diseñados con tecnología ortopédica para un sueño reparador. Este es el mío. Me dijeron que aquí voy a encontrar lo que quiero. Voy a aprovechar que no hay nadie para descansar un ratito. Oiga, señor perezoso, no se puede dormir aquí, que ya vamos a cerrar. Colchones Restec para dormilones expertos de Ventecnovi. Este parking está bueno, pero tengo una idea. Les pedí algo para hacerlo aún mejor. ¿Están ready para pasarlo bajo cero? Uf, mi aire de siempre ahora está más pretty. Se lo dije. Yo sí sé cómo prende el parking. Súper suave y deliciosa. Margarina Super Fry la más cremosa. Mi comida es deliciosa. Pero con margarina Super Fry es otra cosa. No puede faltar en tu comedor. Margarina Super Fry. Únete al sabor. Úntala en todo en tu mesa. Nueva margarina Super Fry. Es muy delicioso su sabor. Está libre de colesterol. Cremosa y suavecita. Es la nueva margarina Super Fry. Queríamos contarte nuestra historia, pero nos dimos cuenta que lo más rico de ella ha sido a tu lado. Porque fuiste tú quien llevó ese olorcito a pan recién hecho a casa. Quien se inventó la hojaldre, las rosquitas y hasta ese pan de la arena volviéndolos tradición. Ese panameño que sabe cómo alegrar sus mañanas, hornear con el corazón y emprender con pasión. Gracias por tantos momentos dorados. Gold Meals. Panameños desde siempre. La consulta Celud es una consulta con un médico privado. Lo veo excelente porque puedo hacer las consultas de casa. Celud cuesta solo 50 centavos al día por persona y te da descuentos en medicinas. Si lo haces de tu casa y tienes esa facilidad, creo que es mucho mejor. Celud, tu médico a la mano. Entérate de más en celudpa.com. Nuevas galletas Club Pascual. Descubre por qué son tan ricas que nadie se puede resistir. Clip Pascual. Irresistibles y crujientes. Provincias Centrales. Provincias Centrales. Un nuevo viaje está por comenzar. En tu vida. Fuera máscara. Dentro de rati 10. ¡Lisa Hernández! Se nos fue la ratita. Pero el que la votó fue el más lento. ¡Dios mío! ¡Ja, ja! ¿Cómo así? Tres para la gran final. ¡Hagan sus apuestas! Bucos famosos y rantan de diversión. ¡La máscara! Todos los miércoles a las 8 por TVN.